¿Cómo están? Buenos días, viernes 24 de noviembre y esos son los avances. Diez años de la calancha, estaremos con familiares de las víctimas de esos hechos. Escasez de agua en Sucre, estaremos con autoridades de la unidad de riesgos del municipio. Corre por un niño este domingo, lo recaudado iré en beneficio de la Casa Cuna Poconas. Datos y cifras en viernes, sector especializado en economía local, nacional e internacional. El grupo La Raza estará en el set del Mañanero con sus nuevas producciones. Bienvenidos, arrancamos el Mañanero de Sucre.